Gloria Angélica Arce, coordinadora de necesidades especiales de Tuluá, se refirió al proceso que se realizó con la estudiante con discapacidad visual, que ocupó uno de los mejores puntajes en el ICFES y fue acreedora de la beca. Comunicación con el ministerio para que nos enviara las pruebas adaptadas, enviara una persona que fuese el encargado de dirigir toda la prueba. Gloria Angélica Estuvo muy bien acompañada en un salón solo para ella, con toda la adaptación, todo lo que nosotros requeríamos y gracias a eso y a todo lo que se logró hacer durante este año lectivo, pues Melisa pudo obtener un excelente resultado en sus pruebas. Se continúa trabajando con niños en condición de discapacidad que están escolarizados para que tengan un apoyo dentro de las instituciones. Un programa totalmente gratuito donde tenemos un equipo multidisciplinario de profesionales, pero solo atendemos los niños que estén escolarizados, que estén en el sistema educativo, que obviamente es lo que le pedimos a los padres de familia, que todos los niños que tienen algún tipo de discapacidad y que obviamente sean funcionales y que puedan estar interactuando con su grupo de pares, obviamente los vamos a atender con muchísimo gusto. En este momento tenemos y cerramos nuestro ciclo de trabajo con 1.414 niños en condición de discapacidad y que obviamente ya están categorizados en el CIMAD y eso nos permite también avanzar en el plan de acción para el próximo año. Este programa trabaja para que los niños y jóvenes con una discapacidad especial se sientan incluidos en su entorno escolar y social. Nuestra apuesta y el reto más grande es lograr la inclusión educativa, que estos niños que tienen algún tipo de dificultad puedan estar con niños que entre comillas no tienen dificultades y lograr unas muy buenas relaciones sociales y lograr en ellos habilidades sociales.